Es un placer para mí recibir en este espacio por primera vez a Diana Patricia Lamacarena, la bailadora más querida de nuestro país. Gracias Rocío, feliz de estar aquí en Noticias Espectáculo. No, y feliz yo de poder conversar contigo y además de extender una invitación probablemente hoy más válida que nunca, porque es un tributo a Paco de Lucía, homenaje a Paco de Lucía, se llama justamente el show del que vamos a conversar y hoy, esta noche, en parte de la ceremonia no televisada de los premios Grammy Latinos, ha sido también homenajeado con un Grammy póstumo que ha recibido su familia. Mira tú, qué bonito. Así que oportuno es este llamado de atención. Así es, y este homenaje es el primer homenaje que se le hace en Latinoamérica a Paco de Lucía. Entonces, bueno, estamos felicísimos de que sea aquí en Venezuela y yo pues por formar parte de este gran show, porque de verdad que yo creo que va a ser un espectáculo para toda la familia, para todos los gustos, a quien le guste el flamenco, a quien le guste la música, estamos acompañados, imagínate, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, el maestro Oscar Herrero, que es excelente guitarrista, fue alumno de Paco de Lucía y bueno, y yo que tengo una participación especial, entonces bueno, felices de estar en este espectáculo. Es el 22 de noviembre, como pueden ver, tienen en pantalla también la invitación y es una iniciativa de la Embajada de España. Y toda la taquilla va a profundos a NUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, bueno, también se suma esta causa que pues para uno siempre es muy bonito y muy gratificante poder colaborar de alguna manera. Que además yo siempre agrego que en el preámbulo de diciembre, que es una época tan hermosa para muchos, pero tan difícil para otros tantos, la vida nos da la oportunidad de generar pequeñas diferencias, desde pequeños aportes, vas, disfrutas de un show musical memorable y a la vez estás colaborando. Es correcto, es correcto. Y sabes que me llama poderosamente la atención esta fusión que se ha logrado sobre el escenario, vas a estar tú, va a estar el guitarrista Oscar Herrero y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Así que me atrevería yo a decir, más allá de que quizá el cancionero sea música flamenca en exclusividad, por tratarse de un homenaje a Paco de Lucía, que va a haber un híbrido, ¿no? Una fusión cultural en el show que vamos a ver. Bueno, de hecho, para mí, como lo digo, yo me siento que estoy vestida de gala, porque para uno como bailadora, como bailarina, trabajar y bailar con orquesta en vivo es una cosa maravillosa que no tiene nombre. O sea, cuando tú entras y empiezas, tienes 20 y pico de violines, 4 cellos, o sea, tienes casi 80 músicos tocando, es una cosa maravillosa. Se va a hacer fragmentos, pues, por supuesto, como lo estás diciendo, un recorrido bien español, bien flamenco, pero el maestro Oscar trae, pues, parte, una sorpresa que no podemos decir, porque para eso está, para que vayan a disfrutar y ver del show. Me encanta que digas eso, porque además hace pocos días conversaba con alguien de la embajada en la emisora Onda, la superestación, y él me decía que hoy en día es muy difícil hablar de géneros puros, todo está sujeto al mestizaje. Es correcto. Y además España y Venezuela son dos culturas que inevitablemente van de la mano y seguirán yendo de la mano por siempre. Así es. Es nuestra historia. Así es, y yo creo que con esa misma persona de la embajada del Messi, Diana, ¿tú te consideras muy purista o has hecho fusiones? Lógicamente, todos los que bailamos siempre llega un punto que queremos investigar, que queremos hacer fusiones, que queremos hacer mezcla. Yo he fusionado únicamente con música venezolana, con mis raíces, con lo que siento, pero sí podría decir que yo a nivel de bailaora soy un poco más purista. Entonces, bueno, sigo siendo purista porque voy a bailar un clásico de Manuel de Falla. Entonces, bueno, perfectamente que para la gente que no me ha visto, tengo el honor porque cuando uno baila con orquesta no es solamente flamenco, tienes que tener un poco de conocimiento de lo que es la danza del clásico español, del clásico flamenco, que es el que se presta para bailar más con orquesta. Entonces, una de las piezas que llevamos es clásico español, tenemos flamenco, flamenco y bueno, y tenemos el toque de la fusión. O sea, que hay para todos los gustos, como te digo. Mira, y me parece oportuno también rescatar la importancia de la figura de Paco de Lucía, porque en ánimos de seguir con el hilo de la conversación por el camino que había tomado, que es el mestizaje, que es las fusiones, creo que uno de sus particulares tinos fue voltear la mirada hacia otros ritmos, hacia otros instrumentos y mostrarnos las distintas caras que puede tener el flamenco. Es correcto. ¿Tú lo conociste? Yo tuve la oportunidad, porque bueno, él siempre venía a Venezuela, al Teresa Carreño, y se hospedaba en un hotel en el cual yo estaba trabajando. Entonces, él llamaba e informaba, yo voy a bajar a ver el show, y bajaba, veía el show, y luego tocaba la puerta del camerino, entraba, compartía con nosotros a mi guitarrista, que sigue siendo mi guitarrista, le decía, maestro, toque por aquí la falseta, le decía, es un hombre tan sencillo de verdad, nada de poses, nada de que yo soy el maestro Paco de Lucía. Hoy día, hay piezas clásicas de él, como Entre Dos Aguas, uno, por supuesto, lo ha oído millones de veces, y cuando te enfrentas a este trabajo que yo estoy haciendo ahorita en particular, lo que oigo de todos los músicos, esto es dificilísimo, esto es complicadísimo, la velocidad de Paco de Lucía nadie la tiene, y yo digo, mira tú, uno, pues, ahí se puede llamar un poquito, ignorantemente, escucha la música, pero como no somos músicos, no leemos música, pues nos parece, tú sabes, una cosa más fluida, y resulta que es una cosa muy, muy complicada de ejecutar. Por algo es el maestro, ¿no? Así es, por eso fue Paco de Lucía. Y seguir haciéndolo en nuestra memoria colectiva, esta es una perfecta ocasión para recordarlo, el próximo 22 de noviembre a las 6 de la tarde, en el que es probablemente el mejor escenario de nuestro país, el Teatro Teresa Carreño, porque tenemos muchas locaciones hermosas, pero el Teresa Carreño, vamos. No tiene palabras, no tiene palabras estar en la Sala Reina del Teatro Teresa Carreño. Me van a regañar, porque nos tenemos que ir a corte, pero yo no puedo dejar de preguntarte, y brevísimamente te pido que nos comentes un poquito para saciar la curiosidad. Te vamos a ver en la pantalla grande el año que viene. Me van a ver, si Dios quiere, en la pantalla grande, también estoy nerviosísima, es primera vez que lo hago, me van a ver también diferentísimo, de una forma que creo que ni yo misma me imaginé. ¿Una película de quién? Se llama Vimasoluleka, es un musical, tuvo mucho éxito off-Broadway a finales de los años 70, con muchísimo éxito llega a la pantalla grande, tengo dos participaciones, pero como te digo, hay una que voy y que digo, ay madre mía, yo nunca me imaginé que yo podría hacer esto. No solamente vas a bailar, tienes parlamento. No, voy a bailar, voy a bailar. Siguen explotando el danza-teatro en mí. ¿Y no vas a revelar el nombre del director o me vas a dejar con las ganas? Para la próxima, para que me vuelvan a invitar. Bueno, no voy a insistir porque ya me están diciendo corte, corte, pero un placer reencontrarme contigo y además extender esta invitación y saber que vienen muchas cosas positivas para el 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!